Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de Perú y más concretamente de 13 regiones de Perú, 13 regiones del interior del país peruano, que aumentaron sus exportaciones el primer trimestre del 2023 y que cada día crecen más y más. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó que tras finalizar el primer trimestre del 2023, 13 regiones del interior del país aumentaron sus exportaciones respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo del año pasado. Se trata de Piura, Lambayeque y La Libertad en el norte, Moquegua, Tacna y Apurimac en el sur, Pasco, Junín, Huancabélica y Caiguanuco en el centro y Loreto y San Martín en el oriente peruano. Resaltando sobre todo los casos de Piura con un aumento del 30%, Lambayeque con un aumento del 21%, Moquegua con un aumento del 141%, Pasco con un aumento de nada más y nada menos que el 222%, Junín con un aumento del 60%, Huancabélica con un aumento del 42% y Loreto con un aumento del 31%. Todo esto, repito, comparado con el primer trimestre del año anterior. Todas estas regiones aumentaron sus exportaciones y han superado cada uno de los problemas que se les presentaron a la hora de exportar. Se debe continuar mejorando y facilitando las condiciones de acceso a las exportaciones. Se debe continuar con esa estrategia de diversificación de productos para mejorar aún más el posicionamiento en el mercado internacional que Perú tiene. Pero veamos qué es lo que se exporta principalmente según cada zona del país peruano. En el sur del país, el incremento por ejemplo de los envíos de cobre fue de 178% Y también Moliteno con un aumento del 92%. Estas exportaciones principalmente permitieron que las exportaciones en Moquegua acumulen alrededor de 953,8 millones de dólares. Y con ello compensar la caída de otros productos como por ejemplo ácido sulfúrico y harina de pescado. Apurimac y Tacna, por su parte, totalizaron 350 millones de dólares y 504 millones de dólares respectivamente. Debido, en ambos casos, a mayores ventas de Moliteno. En Apurimac, las exportaciones de este bien aumentaron un 193% y en Tacna un 58%. En este sentido, se precisó que la región fronteriza experimentó también una notoria subida en las ventas internacionales de aceitunas. Con un 24% más que el trimestre del año anterior. Y también ovas de pez volador, con un 27% más que el trimestre anterior del año pasado. Pero en el norte, ¿qué pasó en el norte? ¿Qué se exporta en el norte? ¿Qué se exportó este primer trimestre en el norte? Piura sobre todo registró mayores envíos de fuel oil. Un 414% más para ser precisos. También fosfato, pota y uva. En los que destacan sobre todo la pota, con un aumento del 205%. De esta manera se acumuló 1,031,8 millones de dólares. Solo entre enero y marzo del 2023. Un evidente crecimiento frente a los 793 millones de dólares adquiridos que se obtuvo el año pasado durante el mismo periodo. La mayeque, por otro lado, alcanzó los 165,3 millones de dólares. Este logro se explicó gracias a las ventas de fruta. Entre ellas, el arándano, uva y palta. Productos estrella de Perú. Vale la pena recalcarlo y aclararlo. Que se incrementaron en 155%, 99% y 79% respectivamente. En tanto, la libertad, que sumó 971,1 millones de dólares, tan solo durante los primeros tres meses del año, destacó por sus envíos de antracita, harina de pescado y espárragos. Destacando sobre todo la antracita, con un aumento del 160% con respecto al primer trimestre del año pasado. Y por último, el centro y el oriente. ICA se alzó como la primera región exportadora de las seis que conforman esta lista en el centro del país. Al cierre de marzo, acumuló 1,983,4 millones de dólares. Nada más y nada menos. Debido sobre todo a sus exportaciones de cobre. Un producto codiciado en el mundo. Un producto del cual Perú es el segundo mayor productor y pronto el primero. Muy pronto. El cobre aumentó sus exportaciones un 75%. Luego también envió uvas, las cuales aumentaron un 23%. Estos dos productos permitieron compensar las caídas en ventas que sufrió el hierro. Por otro lado, PASCO sumó 287,6 millones de dólares por las ventas de minerales, como el cobre también. Con un aumento del 420%. Concentrados de plata y plomo. Con un aumento de 401%. Increíblemente. PASCO está entre los que más han crecido. Y sus números lo demuestran. Repito, con respecto al primer trimestre del año pasado. En Junín se alcanzó los 668,3 millones de dólares. Destacaron los despachos de zinc, cobre y jengibre. En donde destaca mucho el zinc. Con un aumento de sus exportaciones del 178%. Huancabélica. Totalizó 38,1 millones de dólares por un notorio crecimiento en las ventas también de cobre. Con un aumento de sus ventas del 378%. También se vendió mucha trucha. Con un aumento del 138,2% con respecto al año anterior. Y Huánuco. No nos olvidemos de Huánuco. Acumuló 2,7 millones de dólares. Gracias a sus envíos principalmente de papaya andina y palta. Por último, en el oriente peruano. Gracias a mayores despachos de crudo de petróleo. Un aumento del 46%. Vale la pena recalcarlo. La región Loreto generó 51,4 millones de dólares. San Martín, unos 56 millones de dólares. En esta región se explica el crecimiento por los envíos de aceite de palma. Por sus envíos de aceite de palma y sus derivados. Cacao en grano. Y productos forestales. Sobre todo productos forestales. Y bueno, hasta aquí el pequeño resumen del crecimiento en exportaciones de estas 13 regiones. Estas 13 regiones que son tan pero tan importantes para Perú. Y que demuestran que el plan estratégico de exportaciones de Perú está funcionando. Con un crecimiento brutal en sus exportaciones. En diferentes productos. Lo cual también demuestra su diversificación. A mí personalmente me sorprende el crecimiento que ha tenido el cobre. La producción de cobre en Perú crece día tras día. Le pisa los talones a Chile. ¿Crees que muy pronto Perú superará a Chile? Pero bueno, como siempre déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sabías de este crecimiento brutal de estas 13 regiones? ¿Qué región es la que más te sorprende que haya crecido en cuanto a exportaciones? ¿Crees realmente que este crecimiento en las exportaciones sea por el plan estratégico que está utilizando Perú? ¿Qué opinas acerca del cobre? ¿De su crecimiento? ¿Y de lo que aporta la economía peruana? ¿A las exportaciones sobre todo y a su comercio internacional? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!